El lunes 27 de noviembre, la UNAJ recibió la visita de una delegación de la ciudad china de Gese, encabezada por el vicealcalde de dicha ciudad. La nutrida delegación fue recibida por el rector, Ernesto Villanueva, y el intendente a cargo de Florencio Varela, Andrés Watson. Se firmaron distintos acuerdos de cooperación, que sirvieron para fortalecer los lazos entre el gran país asiático y nuestra universidad. La idea para la universidad nuestra es establecer algún tipo de relación en el área de medicina. En la ciudad de Gese hay cinco universidades, dos provinciales y tres municipales. Entonces nosotros haríamos una relación más estrecha con ellos en el tema de medicina, que es una universidad provincial, en el tema de ingeniería, que es una universidad municipal, y también en la enseñanza de idioma, ya sea español aquí como chino, chino mandarín. Esos son los acuerdos a los que estamos llegando. Y por otro lado están conversando el vicealcalde y el intendente interino de Varela, Andrés Watson, para la posibilidad de una declaración de la hermandad de ambas ciudades. Los procesos de acercamiento con China no son fáciles, no son lineales. Hay que identificar provincia, hay que identificar ciudad. Y acá hoy vino el viceintendente, el vicealcalde de una ciudad muy importante, más de un millón de habitantes, con el propósito también que le hizo acá saber el rector de hacer tres ejes de intercambio. Uno que tenga que ver con la salud, otro que tiene que ver con el intercambio de idiomas, y otro que tiene que ver con los perfiles más de características de las ingenierías.